Todos preferimos estar cómodos y pensar que estamos creciendo cuando en realidad estamos haciendo todo lo contrario estamos decreciendo y directamente al vacío Muy buenas a todos que están con el spam y fieras del emprendedurismo un gusto tenerles nada más decirles que muchas gracias a todos los que están suscritos y a los que ven ese contenido y a los que no también La pregunta es más bien que es incomodidad Bueno, es sencillo, te puedo explicar así en breves palabras Incomodidad es cuando no te sientes cómodo, dijo Wikipedia No, incomodidad es cuando algo te agobia cuando no quieres hacer algo o cuando sientes que algo te está molestando te fatiga, te hostiga te da esa sensación ya tú sabes a lo que me refiero Te contaré una breve historia de incomodidad porque esa idea me la dio el compadre que me está ayudando Cuando estaba muy pequeño, de hecho me pasó algo bien, bien incómodo Estaba cambiándome en una parte alta de un bañuario llamémosle así río y era temporada alta estaba yo en lo más alto era lo más visible de lo visible ¿Qué hacía cambiándome ahí? No me lo preguntes que no sé Mi madre me estaba ayudando Lo más divertido de eso es que ella me tenía la toalla Sí Me la estaba teniendo mientras yo me cuidaba ¿A quién no le han hecho eso? Por favor Si te han hecho eso, coméntalo ¿Y qué crees? Se le cayó la toalla de las manos Yo estaba en pelotas Literalmente estaba como Dios me trajo al mundo Eso fue lo más incómodo que he vivido hasta el día de hoy Literalmente fue Creo que no hay nada más que super eso que cientos de personas te vean a 100 pelotas Es horrible ¿Pero por qué esta historia? Bueno, es sencillo Esta historia me creó a una defensa, llamémosle así que ahora pues he perdido mucha pena que tenía gracias a esa experiencia Y pues no tener pena es una gran ventaja porque puedes comunicarte mejor llegar a muchas más personas Pero no te estoy diciendo que te vayas y te desnudes en público porque eso es delito y que vas a crecer para subir contenido No, no es eso Sino lo que te quiero decir es que las personas se acoplan a una zona de confort creyendo que están creciendo en esa rama Y ya que todos los días normalmente queremos salir un poquito de la zona de confort la persona piensa que avanza pero cuando en realidad se siente afuera de esa zona de confort la persona retrocede al lugar donde estaba porque le dio miedo le dio miedo a perder le dio miedo que lo despidieran le dio miedo a emprender le dio miedo a cualquier cosa y eso pasa muy seguido nos queremos sentir extra cómodos ¡Hey! Pero tú emprendedor mío no te libras de esta no, no te libras ¿Cómo así que no te libras? Sí, en realidad cuando comenzamos a emprender también tendemos a acomodarnos o entrar en una zona de confort de emprendedurismo Al emprendedor mi fiera del emprendedurismo también le pasa este pelo que no se queda quieto ¿Sabes? Nos acomodamos en nuestro trabajo y pensamos que estamos avanzando pero en realidad solo estamos quedando más estáticos Nos da miedo a perder a arreglarlo todo a que nuestra empresa nuestro negocio se venga abajo y perdamos toda la venta Sí, nos da miedo a mí me ha pasado claro que sí pero lo que pasa en el mundo del emprendedurismo es que las personas que se arriesgan son las personas que consiguen más experiencia y los que aprenden más de sus errores así que las experiencias son compradas nada es gratis en el mundo ¡Nada! Las experiencias te darán crecimiento y tú sabes eso la incomodidad genera crecimiento también cuando te vuelves cuando te incomodas de algo lo que trata de hacer es salir de ahí eliminar esa incomodidad para sentirte cómodo nuevamente llamada zona de confort pero ¿qué tal? ¿qué tal si te lo pongo de la siguiente manera mi fiera del emprendedurismo? que vivas en una constante en una constante escucha bien incomodidad ¿qué crees que pasará? siempre vas a estar queriendo regresar a la zona de confort lo que te incomoda te hace crecer ya que estás aprendiendo literalmente de lo que te incomoda aprendes de lo que te incomoda avanzas te pondré un ejemplo ¿qué tal si comienzas a invertir en una empresa que te incomode? en una empresa no sé tu rubro pero que sea todo lo contrario si vendes medicina una empresa que venda tecnología te sentirás súper incómodo haciendo eso pero eso te generará experiencia y aprenderás mucho de eso tal vez ayudándote a sobresalir en cualquier ámbito que tú te puedas imaginar y me dirás ya que le estás hablando a los jóvenes ¿qué aplicación le podemos dar? bueno es muy sencillo lo podemos hacer a la hora del aprendizaje el aprendizaje se hace por medio de la lectura y la lectura es muy importante si no estás leyendo hazlo pero lo que te quiero decir es que dejes de leer cuentos que dejes de leer historias irrelevantes y que comiences a leer biografías que comiences a leer libros motivacionales que comiences a leer libros con alto contenido de valor y que ya debemos de leer literalmente lo que consideramos basura de internet por favor comencemos a avanzar mis fieras del emprendedurismo nunca nos quedemos estancados si hay momentos en los cuales toca ocio porque hay que divertirse hay que disfrutar pasar tiempo con nosotros nuestra familia amigos pero también hay tiempo en los cuales nosotros si queremos lograr el éxito tenemos que dedicar mucho tiempo más que trabajo físico un trabajo mental correcto así que nada más que decirte los quiero mucho recuerda puedes suscribirte por acá o ir a una lista de reproducción por acá ir acá arriba te dejaré una anotación de la lista de reproducción de jóvenes emprendedores y cómo crear tu empresa desde cero nos vemos en el próximo video recuerda mi nombre es Kevin Amaya y fue un gusto estar con ustedes hablando de este tema y siempre a seguir creciendo chao y ¡Gracias!